El Nuevo Sol Televisión Pues el tema de mental health, de la estatus mental, emocional de nuestros estudiantes indocumentados es algo que ha existido en nuestra comunidad por mucho tiempo y es algo que no se habla. Como estudiante indocumentado me preocupa mucho lo que es el dinero porque no sé si el día de mañana voy a tener lo suficiente para poder pagar mis clases. Se siente uno muy frustrado, deprime, triste. Sí se siente uno con demasiado estrés. El ser indocumentado es un gran estresante en la vida de cualquier persona. Un estudiante indocumentado siempre tiene que estar pensando en su situación, no tiene la seguridad que si ese día sale de su casa va a regresar ese día. Entonces es algo que es parte de esa persona que es un estrés que no se puede apagar. Es un estrés que siempre está presente y eso es algo que no se puede comparar con una persona que tiene, por ejemplo, documentos que no tiene que preocuparse sobre esa situación. ¿Soy estudiante de E540? Sí, soy estudiante de E540. Este es mi segundo año aquí y hay días que me tengo que despertar a las cuatro de la mañana porque tengo clases a las ocho y difiere mucho con mis clases. Tomando el autobús por dos horas es muy cansado, casi son dos horas y media. Y hay veces que los autobuses se descomponen y a veces no llego a tiempo a mis clases. Entonces es mucho trabajo. Para los estudiantes indocumentados y los jóvenes que viven en esas situaciones, ellos no tienen esa opción de poder ir a sacar una licencia para no tener que ver con el sistema de transportación público. Eso, a largo plazo, puede causar todo tipo de problemas psicológicos. Puede causar la ansiedad, la depresión. Y bueno, ese es uno de muchísimos obstáculos que los jóvenes tienen que confrontar cada día en sus vidas. Era un poco difícil porque para mí tenía que ir desde Anaheim hasta acá, hasta Sison, pero en autobús. Y esto tomaba como unas tres horas y media para llegar aquí y luego para regresar unas cuatro horas. Entonces era muy difícil para mí para poder enfocarme en los estudios. Era un tiempo que estaba pensando mucho en mis padres que fueron deportados en 2008. Entonces estaba pensando mucho en eso. Entonces en el autobús ni podía estudiar o nada, no podía leer porque siempre tenía esos pensamientos. Entonces era muy difícil para mí. Los jóvenes indocumentados principalmente son afectados en la salud mental porque uno crece en este país pensando que uno es americano, que uno es ciudadano. Se siente y se conecta con sus compañeros en las escuelas que son ciudadanos. No puede obtener las oportunidades que otros estudiantes tienen. Es muy triste porque veo que otros estudiantes que si son nacidos aquí pueden tener ayuda financiera del gobierno. Tienen todas esas oportunidades pero no las toman. Toman el lado equivocado y están perdiendo esas oportunidades que a mí me gustaría tener. Bueno, la verdad es que todavía hacen falta estudios científicos que se enfocan en el bienestar psicológico de los estudiantes indocumentados. No tenemos suficientes estudios científicos que nos ayuden a entender mejor ese proceso en los jóvenes indocumentados. Pues el programa de salud mental para los estudiantes indocumentados consiste en tener diferentes redes, diferentes grupos de estudiantes indocumentados que puedan ayudar a dar asesoría y apoyo a un grupo, un círculo de estudiantes indocumentados en diferentes comunidades o campuses o congregaciones religiosas. Así que es algo que estamos desarrollando aquí por parte del Dream Resource Center. Queremos tener discusiones de esas cosas. Queremos crear un espacio para estudiantes para poder compartir esas experiencias con gente que nos entiende, con gente que ha vivido cosas similares para poder ayudarnos. Gracias. 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 Gracias.